La frase que vamos a ver ahora la usamos cuando nosotros nos queremos hacer cargo de cierta situación, problema, etc. Déjamelo a mí. Leave it up to me. Leave it up to me. Ahora veamos la pronunciación figurada. Leave it up to me. Leave. Leave it. Leave it up. Leave it up to. Leave it up to me. Great. Once more. Leave. Leave it. Leave it up. Leave it up to. Leave it up to me. Entonces, ¿cómo se dice déjamelo a mí? Yes. Leave it up to me. ¿Y esto quiere decir? That's right. Déjamelo a mí. Bye. See you next time.